Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo desactivar autocorrección en iphone 13 pro, para eso abrimos la aplicación ajustes y luego abrimos la pestaña general y aquí pulsamos teclado y ahora desactivamos la primera opción de aquí autocorrección pulsamos aquí y ya está muchas gracias por ver el vídeo te invito al comentario abajo de suscribirte al canal hasta luego un saludo